El candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Zahui Rivero, se comprometió a mantener e impulsar el desarrollo económico de la entidad para generar 100.000 nuevos empleos formales, cifras sin precedentes. En las instalaciones de la empresa Productos Alimenticios Cardín Pico Rey, ubicada en Cholul, el exsecretario de Desarrollo Social presentó dicha propuesta, que permitirá elevar la calidad de vida de los integrantes de las familias del territorio yucateco. Con la presencia del propietario del corporativo, Miguel Cardín Rodríguez, Zahui Rivero dijo que su gobierno será facilitador y aliado del sector empresarial, que es el que genera los empleos para los hombres y mujeres esforzados, que busca mejorar su situación económica para el bienestar de sus hijos. Acompañado de su esposa, Yamile Seguizac, el exlegislador federal explicó que para lograr el objetivo se harán un más efectivo en las condiciones de infraestructura bajo una lógica de productividad y rentabilidad. Se formará el capital humano que se requiere en el presente, al tiempo de educar para los empleos del futuro, además de que se invertirá de manera decidida en la seguridad. Notivisión